¿Alguien más que hiciera se aprovechar? Adriana Díaz Sí, doctores, pues agradecerles el apoyo, se está anotando en el centro de salud de Cihuatlán, en el hospital de primer contacto Tenemos ya integrados a la plantilla dos ginecólogos, tenemos un traumatólogo ya para los fines de semana Para la población que se entere que ya tenemos traumatólogo en fin de semana Y la verdad que se está anotando en muchas cosas, más personal y creo que ya está a punto de funcionar el quirófano de nuevo La verdad que me emociona que estén aquí y el ver que ahora sí estamos mejorando bastante, muchísimas gracias Soy directora de C Mujer aquí en el municipio Quiero darle las gracias por estar aquí y al doctor, gracias presidente Nada más que no se olvide de las mujeres de Cihuatlán Hay muchas de las comunidades que necesitan el apoyo de proyectos Verdad aquí, gracias al presidente, ya hemos bajado unos dos, tres por ahí Pero sí necesitamos el apoyo de las mujeres aquí en el municipio de Cihuatlán Muchas gracias Raquel, sí lo que contaba la doctora presente en relación a esto Estamos fortaleciendo la atención médica en el caso de casos especializada para las mujeres Tanto en edad fértil como por supuesto en edad ya no reproductiva Y espero que muy pronto se empiecen a notar los cambios muy claramente de científico Muchas gracias por el comentario Gracias a todos